¡Hola, hola! ¿Saben que hay un personaje de dibujos animados que es buenísimo y que el papá trabaja en una planta nuclear? Bueno, el papá trabaja con residuos radiactivos y aunque es una comedia, en la vida real esto pasa. Pero, ¿qué es un residuo radiactivo? Es cualquier material producto de desecho para el cual no está previsto ningún uso y que contiene o está contaminado con radionucleidos en concentraciones no permitidas. Por eso, estos residuos llevan procesos físicos y químicos para mejorar la seguridad porque son materiales muy peligrosos. Y es que hay algunas normas para clasificar estos residuos radiactivos. La clasificación más aceptada internacionalmente es la propuesta por el Organismo Internacional de Energía Atómica que divide estos residuos en sólidos, líquidos y gaseosos en distintas categorías. Desde el punto de vista de su gestión, los residuos radiactivos se clasifican generalmente en residuos de muy baja actividad, residuos de baja o media actividad y residuos de alta actividad. ¿Y de dónde vienen todos estos residuos? Bueno, algunas veces vienen de la producción de energía eléctrica de origen nuclear, también de los radioisótopos en la medicina, industria e investigación y también de la clausura de instalaciones. Y todo esto se tiene que hacer porque estos materiales son muy contaminantes y fácilmente pueden dañar el medio ambiente y todo lo que lo rodea. Bueno, nos vemos y recordemos que la energía nuclear es de mucha ayuda y mucho beneficio para la humanidad, pero también hay que tenerle mucho cuidado. ¡Sigamos investigando!